Hola gente, venga, voy con la parte de zapateadito, ¿vale? Es súper fácil, son nada más que golpes. Luego ya, los que tenéis más nivel, podéis inventaros y completar el zapateado que queráis o hacer las virguerías que queráis. Voy a ello, ¿vale? Bueno, me ha terminado la vuelta, recojo, cambio el peso y empiezo a la izquierda y hace 1, 2, 3, abro y señalo. Vuelvo, la misma que he terminado y la que empiezo otra vez, 1, 2, 3, abro. Vuelvo a recoger y ahora al frente. Repito eso, con la izquierda y 1, 2, 3, 4, dos para el mismo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Una vez más. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y ahora, seguidita las palmas. 1, 2, 1, 2. Lo hago conterito, ¿vale? Más ligerito. Esto es llenito mía. Y pa, 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 pa. Y recojo. 1 y 2. Pa, 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 pa. Y hago lo mismo con el otro pie. ¿Vale? Con derecho empezamos. Y 1, 2, 3, 4. Pam, pa. 1, 2, 3, 4. Pam, pa. De frente. 1, 2, 3, frente. Y ahora las palmas acabamos más seguidas. Y 1, 2, 1, 2. Y recojo. Lo hago seguido. Para la derecha, el otro que hemos hecho. ¿Vale? Para allá. Vamos para allá. Y empiezo al derecho. Y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. Y atrás, y atrás. ¿Vale? 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 Para los dos lados. Cogemos desde la vuelta. Y... ¡Venga! ¡Vaya, vaya! ¡Tariga!